Ya tenemos aproximadamente 10 meses de estar trabajando con ellos. Ya en abril tenemos el segundo grado y lo más bonito es el crecimiento de los niños. Cuidadoso de cómo los muchachos han despertado para el coordinador. Que no es muy común que en ese edad se bautice, pero ellos son infigurables. Pues el material es la palabra del Señor y hacer enseñarles eso, ellos lo van a obtercer. Inclusive allá hemos tenido esa experiencia. ¿Cómo vienen ellos en esa edad a bautizar? Y vienen los padres que no son creyentes, acompañarlos al bautismo. Y ellos no tienen relación con el evangelio, pero están de acuerdo con que sus hijos vengan, que se bauticen ellos con el marido. Se ven los adultos en el comportamiento de ellos, en la actitud de ellos, su interés por las cosas de Dios. Y la metodología que ellos usan es muy buena, la de los 10 milímetros. Y el tutor está ahí, los tiene ahí delante, los controla a todos. Entonces, esa economía resulta. Doy gracias al Señor por nuevas generaciones. Y que Dios nos bendiga a todos y a todos y a todos y a todos y a todos, a través de este programa. Amén. 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 We lift our voice, let it rain Here in this place Oh, come on, let's declare it Oh, let heaven fall As we sing Oh, let heaven fall Let heaven fall Oh, let heaven fall As we sing Oh, let heaven fall Let heaven fall Let it echo Let it echo From this city To the nations The sound of praise And let the windows Of the heavens Open wide Open wide And let it rain Let it echo From this city To the nations The sound of praise And let the windows Of the heavens Open wide Open wide Open wide Let it rain Oh, let heaven fall As we sing Oh, let heaven fall Oh, let heaven fall Oh, let heaven fall Come on, sing it Oh, let heaven fall Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Come on, making your prayer tonight. Sing it. Oh, 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 oh.